Parejas de danzantes del municipio de Ligo Veracruz que participan en la danza de los viejos y que es considerada en esta zona como la parranda fueron los acreedores a obtener el récord de la parranda más grande efectuado estos últimos días. Una convocatoria promovida por el gobierno municipal en donde distintas colonias y sectores se sumaron para formar esta columna de danzantes que inició desde el ingenio azucarero para concluir hasta el auditorio principal de la ciudad. Asimismo, el alcalde Víctor de la Garza manifestó que todas estas acciones no solo promueven la cultura sino que le dan identidad a esta celebración que tiene un fervor único y que bajo el singletismo que guarda la cultura de Ligo se siguen manteniendo tradiciones como la participación de la parranda que hicieron de los más de 3 mil participantes de viejos danzantes que personifican a la muerte, al toro y otras imágenes consideradas durante los festejos del Día de Muertos. La gente es la que hace la fiesta. El día de hoy me da mucho gusto ver familias completas. La participación de la gente es muy importante en este tipo de actividades. Más noticias Pedro Díaz.